Y miren, hoy duro revés para cientos de personas en Virginia, pues a solo días de las elecciones presidenciales, una decisión de la Corte Suprema los ha puesto en riesgo de quedar fuera del proceso electoral, generando una ola de críticas y preocupación. La medida que permite eliminar a personas de las listas de votación ha sido celebrada por la administración estatal, pero para muchos es un golpe duro a uno de los derechos fundamentales. Darío López Capera está en vivo desde Woodbridge y nos trae las reacciones. Darío Pues María René, como tú lo dices, esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos ha traído muchas reacciones aquí en Virginia. Y es que por un lado están los grupos de organizaciones de derechos civiles quienes argumentan y están en contra de esta medida, diciendo que priva el derecho que tienen muchos votantes elegibles aquí en el Estado. Los críticos de esta decisión advierten que muchos ciudadanos, especialmente los naturalizados, podrían ser excluidos por errores en los registros del Departamento de Motores y Vehículos. Para Joan Porte, que la Corte Suprema permita esta eliminación sistemática de votantes, pone en peligro la integridad de las elecciones y silencia las voces de los votantes. Y es que para estos grupos el fallo genera confusión y amenaza la participación de ciudadanos naturalizados. Para Berbayo, este fallo envió un mensaje perturbador de que las voces de estas personas no son valoradas, que no son bienvenidas y no son consideradas estadounidenses. Es muy triste la noticia que nosotros hemos recibido en la Corte Suprema, si nosotros creemos que fue la decisión incorrecta. Sabemos que nosotros inicialmente habíamos hecho esta demanda específicamente porque habíamos visto que esta era una manera de atacar ciudadanos naturalizados para votar esta elección federal. En contraste, el gobernador Glenn Junkin celebró el fallo como un triunfo para la justicia y el sentido común en las elecciones. En su comunicado, Junkin agradeció al fiscal general Jason Millares por su papel en la lucha por mantener lo que él llama listas de votantes limpias. ¿Y qué puede hacer una persona que recibió esta carta y que hace parte de esta lista y es ciudadano y puede votar? Para este activista, si su nombre no está en el registro, no debe irse. Puede ejercer su derecho al voto registrándose ese día y las autoridades le pedirán que emita un voto provisional. Ese fue el caso de Herminia Luisa López, quien hoy fue a votar y su nombre no aparecía en los registros. Cuando yo llegué, yo iba feliz y me iba a votar, pero cuando llegué ahí y estaba en las mesas de votación, me dijeron que no podía votar porque no estaba en la lista. Yo me sentí mal porque dije, bueno, no voy a votar. Pero ya que ahora fui a votar, vieron que sí, gracias a Dios. Algunos activistas dicen que esta decisión va en contra de la democracia. Es un golpe contra la democracia porque el voto es la voz de las comunidades. Y si tú le estás quitando a un ciudadano americano su voto, le estás quitando su voz. Y es que estas organizaciones recomiendan que aquí en Virginia se sabe que se puede registrar y votar el mismo día. Es por eso que piden que vengan y lo hagan. Eso sí, ese voto que se imita no importa si tú haces parte de esta lista, lo puedes hacer, pero será contado como un voto provisional, que ya será un voto completamente contable en el momento en que aquí se pueda ya confirmar que eres elegible para votar. Así que si todavía no lo has votado y crees que no puedes hacerlo, ven, regístrate y hazlo. María René, tú tienes más aquí en Telemundo 44.